Laura Sarabia, destituida hace menos de un mes, podría ocupar un nuevo cargo en el gobierno Petro. La ex jefe de gabinete está sonando para formar parte de la nueva misión diplomática en un pequeño país de Europa. No ha pasado ni un mes desde que el presidente de la república, Gustavo Petro, anunció la salida de Laura Sarabia, ex jefe de gabinete y de Armando Benedetti, entonces embajador de Colombia en Venezuela, y ya empiezan a sonar rumores en casa de Nariño sobre un nuevo nombramiento para la que, en algún punto, se convirtió en la sombra del mandatario. Así lo habrían dado a conocer fuentes del gobierno al diario El Tiempo, con todo, y que sigue reciente el escándalo por las interceptaciones ilegales y prueba de polígrafo practicadas a Marel Vismese, quien trabajaba como niñera del hijo de Sarabia cuando se perdió una alta cantidad de dinero en efectivo de su casa. Pues bien, según información revelada por el medio citado, el nombre de la joven relacionista estaría sonando para formar parte de la visión diplomática en Viena, capital de Austria, en donde, no hace mucho, fue nombrada como embajadora a la ex viceministra de asuntos militares Laura Gil, del quien habría sido amiga en su anterior cargo. Sin embargo, Sarabia no ha ofrecido declaraciones al respecto y continúa manejando un bajo perfil de redes sociales, en donde sólo publica comunicados oficiales sobre el avance del caso en el que estaría implicada. Según El Tiempo, esta no es una práctica inicial en el gobierno Petro. De hecho, ya ha ocurrido con personas allegadas al presidente, como en el caso del ahora embajador en Francia, Alfonso Prada, ex ministro del Interior y nombrado embajador en Colombia en el Reino Unido, Roy Barreras, ex presidente del Congreso. Embajadas colombianas en el exterior, un escampadero, las denuncias por nombramientos en consulados y embajadas de personas que no cumplen con los requisitos del cargo, al cual son asignadas, no son recientes en la era Petro. A seis meses del cambio de gobierno, la Unión de Funcionarios de Carrera Diplomática y Consular, Unidiplo, ya había interpuesto al menos 22 denuncias por nombramientos indebidos. Ya sea de personas que no estaban en carrera diplomática, no contaban con la experiencia necesaria para el puesto, o tenían denuncias abiertas por corrupción o acoso. Si bien es cierto que, en el caso de quienes están en carrera diplomática en la Cancillería, es posible homologar el título de posgrado con dos años de experiencia laboral en cargos afines. Bajo ninguna circunstancia es aceptable no haber culminado los estudios de pregrado y ser nombrado como consul o embajador, como es el caso de Moisés Nin Codaza. Ahora bien, Saravia es profesional graduada de Relaciones Internacionales y Estudios Políticos de la Universidad Militar, especialista en marketing político y estrategias de campaña de la Universidad Externao y Magister en Comunicación Política de la misma Alma Mater. Sin duda cuenta con los estudios e incluso podría argumentarse que también con la experiencia. Pero no es claro si está en carrera diplomática, como exigen desde la UniDiplo. Sin embargo, su rol como ficha diplomática aún sigo siendo un rumor, sobre el cual no hay ninguna declaración oficial. ¿Qué otros cargos ha ocupado Saravia? Las jefes del gabinete del gobierno Petro fue asesora de comunicaciones y del área legislativa en el Congreso de la República, como también asesora política del partido de la U, funciones que desempeñó por un periodo de seis meses, desde el 2017 hasta el 2022. Laura Saravia adelantó sus prácticas en el Ministerio de Defensa, llevando a cabo análisis de la Estrategia Internacional del Sector Defensa y la definición de oferta y demanda de cooperación internacional para esta área en particular. Entre las publicaciones de su autoría están las memorias Congreso Asís 225, el papel de la seguridad en el postconflicto, julio de 2016, en la cual aborda los temores, las dudas y los retos del postconflicto para el sector privado y público desde el enfoque de la seguridad. Durante su carrera ha abordado de manera cuantitativa y cualitativa la política internacional, el escenario global de la economía y los alcances de las estrategias y proyectos que abarcan la sociedad, con énfasis en el modelo de Naciones Unidas.